Saludos y bienvenidos una vez más a PremiumSoft. Esta vez es este año de iniciativo Premium. Aprenderemos cómo realizar la planificación de pagos. En el módulo de compras y gastos, menú de procesos, opción planificación de pagos. Aparece una sencilla ventana donde lo único que debemos indicar es el proveedor con el cual queramos planificar dichos pagos. Bien sea por fecha o por días de vencimiento. De los documentos. Pueden hacerlo de manera general o de manera detallada como en este caso. Establecemos una fecha X hasta una fecha Y de dicha planificación. Y una vez satisfecho con todos los campos, procesamos. La ventana que aparece a continuación es la ventana que nos va a permitir, o creo que es la que nos va a mostrar los documentos que tenemos pendiente con este cliente. Y los saldos que poseemos con él. Tenemos un saldo actual de 224 bolívares, por ejemplo, con esta factura. Y yo quiero abonar el día de hoy un total de 200 bolívares. Que dice como el nuevo saldo es ajustado. Y una vez satisfechos con todos los documentos y con los abonos realizados, damos a procesar. Al momento de emisión y posteriormente imprimir, nos aparece el proveedor con el cual estamos planificando el pago, el documento con su respectivo número y tipo, y la fecha de emisión y vencimiento de dicho documento. Asimismo, cuando fue planificado el pago, cuánto es el total del documento, y cuándo es el total del pago planificado del día previamente visto. Bien, y de esa manera se realizan las planificaciones de pago. Muchísimas gracias por utilizar premios hoy. Hasta la próxima.